En la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia conmemorativa por el aniversario número 80 de la expropiación petrolera. Ahí el presidente Peña Nieto reiteró su compromiso de seguir respaldando a Campeche para impulsar su crecimiento y mejorar los niveles de bienestar de las familias. Al término del evento que se realizó en el Centro Administrativo Pemex, el gobernador Moreno Cárdenas remarcó que el presidente es el mejor aliado de la entidad, pues en lo que va de su administración se ha fortalecido la inversión en obras de infraestructura y acciones de beneficio social.